Bien, esta jornada nace en el año 92, esta es la vigésimo séptima jornada que hacemos. En un principio se llamaba Feria de Ciencias, y hoy es mucho más que una Feria de Ciencias, porque en realidad es abrir las puertas a la comunidad para que conozcan cómo se trabaja. Se asemeja mucho a un día normal de trabajo, sobre todo en la parte de taller, y aparte se exhiben distintos trabajos de espacios curriculares como geografía, química, historia, trabajos que los chicos preparan con mucho entusiasmo y esperan en este momento todo el año para recibir a los parientes, a los amigos, a los aspirantes a primer año para el año que viene, a otras escuelas. Es un espacio muy agradable, muy lindo, ya tiene su historia, y año a año se va mejorando y se disfruta cada vez más. ¿Cuántos son los chicos que están participando en estas jornadas? En realidad participan entre dos y cuatro alumnos por división, considerando que son 18 divisiones, son unos cuantos chicos, y todos los docentes, todos los docentes hoy están en la escuela, cada uno en su área, acompañando a los alumnos. Entonces si recorremos el colegio encontramos en cada división un proyecto distinto, ¿no? Sí, uno o varios proyectos. En la parte del ciclo básico, que va de primer a tercer año, van a encontrar varios proyectos, sobre todo en la parte de química o en la parte de geografía. Han estado los chicos visitando este año el aula ambiental, la planta de tratamiento de residuos, y han hecho proyectos y maquetas en base a ese viaje o a esa salida educativa. Así que, bueno, hay muy lindos proyectos, muy lindos. ¿Esta jornada se realiza una vez al año? Esto se realiza una vez al año, y como te digo, ya es la vigésima séptima jornada que hacemos. Y vemos que el resultado también es muy lindo para el colegio, ¿no? Sí, en realidad esta escuela se caracteriza no solo por lo técnico, sino por lo humano. Y acá hay una serie de sentimientos encontrados en este tipo de eventos, porque lo hacen con... realmente hacen todo el trabajo de corazón, con el alma puesta y la mente puesta en cada cosa que hacen, y eso se percibe. Muchos exalumnos vienen a visitarnos, esperan este momento para visitarnos, y para felicitarnos por el crecimiento de la escuela. Acompañan de corazón el crecimiento de la escuela. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte en ellos. Claro, y para recordar también las jornadas que ellos vivieron cuando eran estudiantes del cole, ¿no? Tal cual. Y tuvimos el año pasado una muy grata sorpresa, porque vinieron... Una de las primeras promociones que egresó el Cristo Obrero, que quedaban... eran 11 egresados. 50 años de egresados y nos vinieron a visitar. Nos regalaron una placa. Fue un momento muy emotivo. La verdad que, como te digo, hay un sentido de pertenencia muy fuerte que hace que siempre vengan a visitarnos y a saludarnos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue en inglés, la hora de los tres chanchitos, y... y bueno, nos salió, y toda la gente que... Vinieron muchos colegios y mucha gente vino a vernos. ¿Es la primera vez que participan? No, no es la primera vez. Todos los años realizamos la jornada, y bueno, esta es la primera vez que sí participamos hablando en inglés. Acá tenemos a otro de los integrantes de esta obra. Sí, una experiencia totalmente nueva. El año pasado hicimos una radio que no fue expuesta, pero igualmente también envuelve mucho este inglés, es muy groso. ¿Ustedes la organizaron, la produjeron ustedes? Sí, sí, todo, editada, todo. ¿Acá también tenemos al malo de esta obra? Nada, que nos gustó mucho que vengan los chicos, para que es otra forma de que, aparte que vean nuestras cosas, se diviertan un rato y salgan de lo común. Bueno, y la obra esta la armamos nosotros, el diálogo, y bueno, la que corrigió y se encargó de organizar todo esto fue la profe Mariel Alenzi. Acá básicamente lo que hicimos fue un brazo robótico, controlado con tres cerromotores, que es un tipo de motor especial, que le puede decir en qué ángulo ponerse. Tiene uno en la base, que es más potente que este que tiene acá, y este otro que necesita menos fuerza. Estos están controlados por tres potenciómetros, que serían estos tres que está controlando él, y todo esto se puede por la placa, esta que está acá, que fue, a ver qué se salió, bueno, ahí estoy abriendo el código, esta es la aplicación Arduino, que es para controlar la placa. Vos la programas y podés, mediante la electrónica, hacer diferentes cosas. ¿Ustedes esto lo hicieron en la clase? En la clase informática aplicada lo hicimos. ¿Cuánto tardamos? Tres días. Sí. O sea, tres clases. Tres clases. Tres clases en hacerlo y lo hicimos entre cinco. Sí, lo hicimos entre cinco. Lo más complicado es el tema de los cables, porque si sabes de programación de un cacho, el código es lo más fácil. Después, digo, los cables, esto. ¿La primera vez que hacen algo así? Estuvimos con proyectos más básicos, pero algo así más grande, sí, en la primera vez. Bueno, acá está el código, que es C++, un código que se usa. Esto se lo enviamos a la placa, y ahí está controlando lo que hace.